Se iniciaron este martes la repartición de los bienes incautados al narco boricua José David Figueroa Agosto y otros implicados en la red. Mayra Ahogando nos dice más en la siguiente historia. Más de 4 millones de dólares que le fueron incautados al amante del capo boricua, Sobeida Félix Morel, serían repartidos entre la Policía Nacional, la Procuraduría General, la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Consejo de Drogas e instituciones no gubernamentales que luchan contra el consumo de estupefacientes. Estamos entregando el dinero que se incautó en efectivo a la señora Sobeida Félix Morel. Es razón de que ya su sentencia adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Un 25% ahora iría al Consejo Nacional de Drogas, un 25% a la Dirección Nacional de Control de Drogas y un 10% que se le tocaría a la Policía Nacional. Tal como dice la ley, este cheque va a ser el 15% que se quedó igual que va a ser distribuido a las ONG. De acuerdo a las autoridades, próximamente también serán distribuidos otras sumas millonarias, luego que sean subastados varios vehículos y bienes inmuebles pertenecientes a implicados en la red. La ley y NIN van a ser distribuidos, estos fueron bienes también inmuebles y algunos vehículos, como manda la ley, porque también la sentencia de esta condenada ya tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. La información fue ofrecida tras una reunión con el jefe de la Policía, José Armando Polanco Gómez, autoridades del Ministerio Público y el Comité de Lavados de Activos, que tiene a su cargo la repartición de bienes de esta índole y que preside Mabel Félix. El jefe del Ministerio Público informó además que próximamente serán distribuidos otros recursos que se obtendrían por la venta de relojes incautados a Figueroa Agosto y que fueron tasados en la ciudad de Miami por sumas millonarias. En la Suprema Corte de Justicia, Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Tenemos más sobre narcotráfico. La policía de aduanas de Essen en el oeste de Alemania informó el hallazgo de un alijo de 90 kilogramos de cocaína oculto en un cargamento de bananas procedente de República Dominicana. La droga con un precio en el mercado negro de 6 millones de euros estaba repartida en dos cajas de bananas y llegó desde este país caribeño a Alemania a través de la ciudad portuaria holandesa de Rotterdam. Según los agentes aduaneros, creen haber destapado así una de las rutas de tráfico de los carteles de cocaína sudamericanos. Con la droga incautada se podrían haber preparado al menos 200 mil dosis. Hablando de narcotráfico, la Dirección Nacional de Control de Drogas apresó a un hombre nativo de Jaina cuando este intentó viajar a España con 36 bolsas llenas de narcóticos en preservativos sexuales. Wolling Rafael Uribe Germán fue arrestado con los condones llenos de cocaína en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Uribe Germán, empleado de una tienda de electrodomésticos de Jaina, había obtenido una visa española para viajar a Madrid alegando que pasaría sus vacaciones junto a varios familiares. Sin embargo, la DNCD determinó que su propósito era servir de mula para llevar droga a Europa. Cambiamos de tema. El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, Mariano Germán, informó hoy que el gobierno suspendió las inauguraciones de obras hasta el venidero año. El funcionario dijo que la decisión fue adoptada debido a la apretada agenda del presidente, Leónel Fernández. La más reciente inauguración del presidente, Leónel Fernández, fue un hospital en La Romana y la semana pasada, un acueducto en Villa Altagracia. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, continúa el avispero por la encuesta Galo. Todos los detalles aquí en Noticias Telemicro, que está en... ... ... ...